Los menores que integran el club de fútbol Oro Negro tendrán una gran oportunidad de competir con los mejores de su categoría en el torneo Liga Infantil de Pony Fútbol que se jugará en la ciudad de Medellín. No, bien, un excelente campeonato que nos da enseñanzas y nos refleja algo más grande para esta ciudad. Muy duros, sabíamos que esto no iba a ser tan fácil porque de principio nos tocó guerrearnos con un equipo de acá de Barranca y gracias a Dios se nos dio esta historia. Prepararnos y dejar el nombre alto de Barranca de Armeja en Medellín. ¿Es la primera vez que clasifica un equipo de Barranca de Armeja? Claro, desde que el profesor nos dijo eso nos motivó más y cuando hicimos el segundo gol ya todos estábamos felices y solo esperábamos el final del partido. Estos deportistas tienen como objetivo dejar el nombre de la ciudad en alto. Muy duros, creo que los más complicados fueron Nantes, un poco Nantes y Unión Santander, preparándonos todavía para ir a Medellín y a ver si podemos hacer una buena campaña. En este torneo participan los mejores equipos de esta categoría a nivel nacional.